Buenas y bienvenidos a Cartridge News, la sección de noticias que no informa mucho, pero lo intenta. Sois unos cabrones, ¿eh? ¿Lo sabíais? Os digo, os digo, ¡ey! Que esta es una sección en construcción, ¿no? Que estamos haciendo pruebas, dejadme feedback. Cero comentarios. Uno, uno, para no faltar a la verdad, creo que hubo uno en la última parte. Cabrones. Pero bueno, sabéis que os quiero y, bueno, simplemente agradecería mucho que me comentarais, si veis este vídeo, que sabéis que sois unos cuantos los que veis este vídeo, me dejarais un comentario y me dijerais, oye, esto me ha gustado, esto no me ha gustado, aunque sean cosas tontas, aunque sea tal, oye, prefiero estas noticias, oye, prefiero estas otras, lo que veáis. Bueno, hoy empezamos las noticias con una noticia relativa a la saga Metroid, ya sabéis que aquí somos mucho de Metroid, siempre lo digo, pero es que no puede faltar. Y más últimamente, que debido al lanzamiento de este remake del Metroid 2, pues está habiendo más noticias, está habiendo más movimiento, lo cual me alegra mucho. Es que los chicos de Eurogamer han hecho una entrevista a Yoshio Sakamoto, que es el direct, el creador, barra, bueno, co-creador, barra, un poco el jefazo de la saga Metroid, y han dejado un par de datos chulos. El primero es que, después de este remake de Metroid 2, están interesados en seguir la saga, en seguir la historia de Samus, bueno, en principio la historia de Metroid, no se sabe si con Samus o no, pero se sabe que Metroid es Samus. Pues podrían hacer, en verdad, un segundo plano con, yo qué sé, en verdad no estaría nada mal, en plan Alien, ¿no? Con la hija de Ripley, pues con una supuesta hija de Samus, pero en fin, no tendría ningún sentido. Otra cosa muy chula, muy interesante que soltó, es que, ¿sabéis Odereme? Ese juego que a unos les gusta, a otros no, y yo lo odio, pues ha explicado Sakamoto que en ese momento había unas necesidades en la saga y respondía a un plano narrativo y jugable que a día de hoy ya no están interesados, por suerte. Y eso, ya han dicho, pues que no están interesados en volver a ese tipo de gameplay, lo cual me alegra, sinceramente. El plano 2D, que se quede meramente en 2D y con las mecánicas que funcionaron siempre en 2D, que hicieron en la saga Metroid famosa. Y el plano 3D, que se quede para Metroid Prime, con su tipo de jugabilidad distinta, pero bien implementada en 3D. No mezclemos, no sé qué con Merinas, que me he olvidado del dicho, pero vamos, que no mezclemos dos cosas que no tienen nada que ver. El 2D para el 2D y el 3D para el 3D. Y creo que así está bien la saga, si quieren experimentar podrían hacer spin-offs, pero... Bueno, bueno, ojito, ya se vería que spin-offs, porque si vamos a Federation Forces, pues... Eso, eso no mola. No. Muchos sabréis que esta semana pasada fue la Gamescom, la feria de videojuegos más importante de Europa. Algo así como el E3, pero en Alemania. Bien, pues Jaime Tota, que sabréis quién es, y si no os lo explico, es el encargado principal de la saga principal de Final Fantasy. Y con ello Final Fantasy XV, pues ha dejado un par de noticias, un par de... Un par de... de quotes, de citas, muy... muy a tener en cuenta. La primera es que van a sacar Final Fantasy XV Pocket Edition, bueno, además de una versión para PC. Pero van a sacar Pocket Edition, que es como una versión de Final Fantasy XV para móviles. Pero no un spin-off, no un videojuego de gestión de micropagos, no, no, no. El juego, tal cual, el XV, entero para móviles. También un poco cambiando todo lo que es la parte jugable, con más mecánicas de pantalla táctil, con estética chibi... Pero muy bonito, la verdad. Y la segunda es que dejó caer el dato de que está trabajando en una consola cuyo nombre rima con Twitch. Yo no digo nada más. Yo no digo nada más. Pero ahí está el dato. Y, y bueno, después con una entrevista a IGN, también dijo que... Que le preguntaron precisamente por esto. Que si van a llevar Pocket Edition, ya que Final Fantasy XV original, digamos que... Es demasiado... un juego demasiado tocho. Y que ya en Play 4 agoniza, según he oído. Eh... Oye, pero este Pocket Edition, ¿esto lo vas a sacar en Switch? ¿Eh? ¿Hay posibilidades? Y dicen, claro que hay posibilidades. Tenemos que valorarlo. Aquí, a nosotros, en Square Enix, nos gusta mucho esta consola que rima con Twitch. Pero, pero tendremos que valorarlo a ver si, si merece la pena, si la gente quiere jugarlo. Yo digo que sí. Yo digo que acabará saliendo. Y, sinceramente, pues le tengo ganas. No será el Final Fantasy XV tal cual, al uso. Pero... Es que me parece hasta más gracioso. Porque, si os fijáis, tienen unas mecánicas y un estilo muy de Crystal Chronicles. Muy de Final Fantasy Crystal Chronicles. Que es un juego que adoro, sinceramente. Desde el de Gamecube, me encantan los Crystal Chronicles. Así que esperemos que llegue. Y... Sea más pronto que tarde. El mando de Nintendo 64 es uno de los más icónicos y al mismo tiempo estrafalarios del mundo de los videojuegos. En su momento supuso una revolución. Porque introdujo mejoras como el joystick analógico o el motor de liberación. Mediante el pequeño rumble pack que se introducía en el mando. En fin, era una historia. Pero a día de hoy ya se ha quedado un tanto desfasado. Incómodo de coger, no es lo mismo. Los avances en cuanto a diseño de mandos han permitido que esto se quede un tanto atrás. No ha aguantado tan bien el paso del tiempo como por ejemplo el de Super Nintendo. Que se ha quedado como imagen de los videojuegos. Pero esto lo vieron la gente de Retro Fighters y dijeron... Hostia, ¿y si hacemos un mando de Nintendo 64 pero adaptado a los estándares actuales? Y dicho y dicho, lo han llevado a Kickstarter y lo han petado mil. Es un mando de Nintendo 64, lo han lanzado el proyecto. Y es como os digo, un mando de Nintendo 64 pero siguiendo los estándares modernos. Forma de mando normal. Un joystick y la cruceta en posición como lo que sería Xbox. Y muy llamativo me parece que tiene dos gatillos traseros que serían representativos del mismo botón. El botón Z. Por lo tanto, si coges el mando con el botón L, el de la derecha sería el Z, el de abajo. Y si mantienes el dedo en el botón R1, que sería R, pues el L2 sería Z también. No habría problemas porque recordemos que en fin, el mando 64 se podía coger de dos formas diferentes. Pero si accedíais al botón Z no podéis acceder al botón L o al botón R según como lo cogieras. Otra cosa muy interesante es que es compatible con el Rumble Pack que os he comentado y con el Memory Pack. Añadiendo total funcionalidad en la consola original porque también tiene el puerto original para conectar a la consola. Está por unos 20 dólares y me parece lo suficientemente interesante como para poder darle un tiento. Hay gente que no se fía de los Kickstarters pero para cosas como esta yo creo que merece la pena, la verdad. No creo que pueda salir tan mal como un videojuego. O ahí sí que hay muchas posibilidades de que la cosa no salga bien. ¿Recordáis esas carcasas transparentes con las que Nintendo solía sacar sus consolas, sus mandos? Recordemos las Game Boy Colors o Game Boy Advance transparentes con un leve tinte por ejemplo a turquesa o a morado. O los mandos de Nintendo 64 por ejemplo, sin ir más lejos. La Nintendo 64 también salió en una versión transparente. Sois unos nostálgicos de mierda como yo. Entonces os encantará unas putas carcasas que están sacando en Aliexpress que son cremita fina. Son unas carcasas que en fin son reemplazos de las originales que lleva vuestra consola. Pero transparentes con ese toque. Es maravilloso. Es una puta vuelta a los 90 que me trae loquísimo. Adoraba la 2DS precisamente por traer de vuelta esa estética Game Boy. Esa consola en un bloque pero además con colores transparentes. Me flipaban las versiones del rubí y el oro. Mentira, me estoy liando. El rubí y el zafiro, el horas. Una puta maravilla. No sé si cuestan mucho la verdad. Las están vendiendo en Aliexpress. Ya sabéis, en Aliexpress calidad chinesca. Y bueno, tampoco es para todo el mundo porque tendrías que desmontar la consola. Y un poco exponerte a poder cagarla. No es muy difícil. Yo mismo he desmontado un Joy-Con y no es demasiado difícil. Nos hace falta simplemente un destornillador Tree Wing que se llama de tres puntas. Y un poquito más pequeño de lo que acostumbraban en otras consolas como podría ser por ejemplo la 3DS. Pero es que lo merece todo. Lo merece todo. Estoy pensando en pillarme una. No sé hasta qué punto la verdad saldría a cuento. Porque no estoy tan seguro de que no se cargue la garantía. Y no sé yo si quiero cargarme la garantía en una consola que cuesta 330€. Pero realmente para cuando se acabe la garantía creo que me voy a coger una de cabeza. Porque son pintorescas. Son llamativas. Son maravillosas. Y aquí tenéis un posible comprador de estas fundas porque me vuelven loco. A poco que no viváis en una cueva sabréis que esta semana ha habido un eclipse solar. Solar. Sí. Solar. Bien. Pues a poco que no viváis en una cueva sabréis que esta semana ha habido un eclipse solar. Esto de que la luna pasa por delante del sol y crea como un anillo. Bien. Pues para acabar con la curiosidad de la semana os dejo una maravillosa imprenta que nos ha dejado un señor. Un usuario de Reddit que decidió coger y hacer una foto con su Game Boy Cámara. Sí. La Game Boy Cámara que salió para la Game Boy. Hostia eres un genio eh. La Game Boy Cámara que salió en 1998. Que saca unas fotos pues muy pixeladas. Con cuatro tonos de verde o de negro. Y la verdad es que es muy 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 bonita. Bien pues ya que hemos acabado. Ya sabéis. Dadle a like. Dejadme un comentario. Que os parecen las noticias. Que lo que os he dicho al principio. Que me dejéis vuestro feedback. Y que me comentéis las noticias. Pues según os gusten. Ya sabéis. Si queréis apoyar el canal. Patreon.com barra cartridge. No 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 no. Es broma. Es broma. De momento. Por el momento no veo ningún punto en hacer Patreon. Pero. Whatever. Ya. Eso es otro tema. Si queréis apoyar. Pues simplemente suscribíos si os ha gustado. Sabéis que tenemos también directos diarios. De domingo a jueves. A las 9 de la noche. Hora española. Actualmente estamos acabando en Life is Strange. Pero posiblemente para el miércoles ya estemos haciendo otra cosa. Que no sé muy bien lo que será. Quizá tiremos un poco más retro que actual. Así que ya veremos. Le tengo muchas ganas al Mario Sunshine. No lo revisito desde que lo jugué en la época de Gamecube. Así que creo que va a ser una buena elección. Nada más chavales. Ya sabéis. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.